Y cambiamos de asunto. El próximo año, en 2020, se conmemorará el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós. Nacido en Las Palmas en 1843 y fallecido en Madrid en 1920, este novelista, dramaturgo, cronista y político está considerado uno de los más importantes autores en lengua española junto a Cervantes. Su enorme producción de novelas cortas que relatan la historia y la sociedad de la España del siglo XIX le valió la comparación con Honoré de Balzac y con Charles Dickens. Tras el éxito de su primera novela, La Fontana de Oro, publicó una serie de novelas sobre la historia de España desde la Batalla de Trafalgar hasta la restauración de los Borbones en España. El ciclo completo de 46 novelas llegaría a conocerse como Los Episodios Nacionales, 1873-1912, que son una compilación histórica magistralmente narrada en lo que llamaríamos ficción realista, novela realista. Si la mejor manera de conocer a un autor es a través de sus textos, debemos detenernos en una obra insólita sobre Galdós. No es una biografía al uso, es el propio Galdós quien nos explica su pensamiento a través de una novela dialogada con sus propios amigos. Su título, Galdós, diálogos biográficos. Su autora es Rosa Amor del Olmo. Ella es profesora de literatura, es doctora en filosofía y letras y directora de la revista Isidora de Estudios Galdósianos. Ella es quizá la mayor conocedora de la obra de Galdós que podamos encontrar. Rosa Amor, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. ¿Por qué hemos de considerar tan grande e importante la figura de Galdós? Pues porque es el autor que ha creado la novela contemporánea, es el padre de la novela contemporánea. Ahora ya podéis a lo mejor escuchar autores y escritores de primera fila que están reconociendo que se iniciaron en la escritura y en la cultura general a través de Benito Pérez Galdós. Era un hombre realmente polifacético. Escribía, hacía artículos como periodista, atendía una intensa vida social, se dedicaba a la política, no desatendía su correspondencia. Pues la verdad es que yo me metizo mucho con él porque soy muy trabajadora. Y él lo que sí era era un hombre trabajador, de poco hablar y de mucho escribir y hacer. Era un hombre de acción, pero digamos en el silencio, que es donde está un escritor. Y sí que abarcó. Él fue autodidacta porque vino en principio para estudiar a la universidad aquí, pero enseguida, en cuanto vio el ambiente madrileño, se hizo periodista. Y ya le contrataban como periodista y se fue su comienzo. Pero como todo le interesaba y estudiaba y observaba sobre todo, a medida que se fue mezclando y aceptando también el ambiente de Madrid, y Madrid le aceptó a él, pues invadió todos los aspectos y los invadió porque los conoció, me refiero, desde su punto de vista de escritor. La medicina, la música, que era músico, la pintura, o sea, todo lo conocía. La verdad es que era un hombre de una cultura fuera de lo normal. Y con un talento también especial para las letras y para los idiomas también. Y sobre todo que fue de los primeros que en esa época viajaban a Europa. Por lo tanto, pudo tener una visión generalizada, universal, digamos, del presente que él estaba viviendo en Madrid. Pero nos está recordando al auténtico hombre renacentista, un Leonardo da Vinci que toca todas las disciplinas. Exactamente. De hecho, la construcción de los personajes, por ejemplo, se basaba mucho también y se fijaba en sus amigos médicos, por ejemplo, los retrató como nadie. Las mujeres, a las que también conoció mucho, un gran conocedor del carácter de las mujeres y también de los hombres. Entonces, él hacía estudios, digamos, psicológicos y profundos, tanto del ser humano como de todo lo que le rodeaba. ¿Pero qué era más? ¿Era un literato o era un periodista? ¿O hay un único galdós o son muchos los galdoses diferentes? Pues sí, la verdad es que yo hay veces que lo comparo con Jesucristo. Es decir, bueno, Jesucristo, por ejemplo, no escribió, podía haber escrito. Un manual de algo, por decirlo así. Sí, podía, ¿no? A Jesucristo le escribieron. Exactamente, pero hablaron de él, digamos, o reprodujeron lo que él hizo, lo que él quería que se hiciera. Entonces, con galdós sucede un poco que por un lado está galdós en su contexto, después está la visión que tenemos hoy de galdós y lo que significa para el progreso de las letras, de las letras hispánicas. Entonces, hay muchos galdós, porque efectivamente comenzó como periodista, siguió su primera obra, era un ensayo sobre novela ejemplar, bueno, más bien novela histórica, escribió esos episodios nacionales que ha dicho, pero a su vez escribió novela contemporánea. Y después, a partir de 1890, se inicia en el teatro, que escribió unas 28 obras estrenadas en los teatros de Madrid y de Barcelona con éxito inaudito. Y a su vez, seguía siendo columnista, político y académico. O sea, que tenía vida social por temporadas. Había veces que no le quedaba otra que recluirse y trabajar. Curioso esa vida social y esa actividad, porque Benito Pérez Galdós era un hombre tímido e introvertido. Pues, por ejemplo, en los mítines políticos, él no daba su panfleto, digamos, su texto para que lo leyera otro. Era un hombre, en ese sentido, reservado, y siempre lo ha sido reservado también de su vida, lo cual me parece muy bien, así debe ser, ¿no? Porque los estudiosos, los filólogos y literatos, lo que estudiamos son sus obras, no tanto a su autor y lo que hacía cada día. Es verdad que la obra es el resultado de la vida de un autor y de lo que siente y observa, pero igual no nos interesa tanto analizar si tuvo una novia, 20 o lo que sea, que puede ser anecdótico, pero a mí, por ejemplo, me interesa mucho más esa parte de su taller de escritura, de sus manuscritos, de las fases de escritura y cómo construía la novela, ¿no? Para eso es un genio, realmente, y cómo manejaba el lenguaje y la lengua española, que es tan rica y que hoy en día parece que se nos ha quedado en 150 palabras, 400 palabrotas y un poco más. Y lo que cabe en un Twitter, sí. Claro, es una pena. Pero ¿podemos definir con un adjetivo la obra galdosiana? ¿O nada tienen que ver los episodios nacionales, con Fortuna de Jacinta, con el resto de obras? Yo diría que es el gran escritor, o sea, alguien que es grande y único, es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto sí que él lo logró. Logró hacer, a propósito de lo que has dicho, que le compararon con Dickens y demás, todavía seguimos haciendo que cuando alguien queremos que nos eleve la moral, decimos que lo comparamos con algo de fuera, ¿no? Que es algo que hacemos de forma involuntaria, pero realmente él, claro, salió al paso muchas veces de eso y dijo, uno es lo que es y por mucho que se empeñe, nunca puede ser otro. Entonces, el fijarse en cómo son otros o incluso imitarlos, realmente no nos lleva a nada. Y eso lo que él hizo es ser él en su parte artística y en su parte personal y no fijarse tanto en lo que hacían los demás. Y eso que sufrió muchísimos ataques a lo largo de su vida, ¿no? También se sabía defenderse, claro, lógicamente. ¿Qué gran capacidad tenía Galdós de fusionar el lenguaje culto con el lenguaje llano de la calle sin dar repasadas a nuestro idioma? Pues la verdad es que llega un momento que se lo dice en una carta a Clarín, le dice, voy a observar, o sea, voy a escuchar, ahora ya voy a dejar de leer, porque tiene una biblioteca que yo no sé lo que se ha podido leer a lo largo de su vida, que está todo subrayado y todos los libros están ahí, en la Casa de las Palmas, en la Casa Museo de las Palmas, pero le dice, realmente, ahora voy a escuchar. Entonces, más que transportar, a lo mejor, el lenguaje de la calle es el lenguaje coloquial. Entonces, él introduce el coloquio, o sea, la forma dialogal, como una secuencia de texto insertada en algo más grande, que es una novela. Claro, luego tiene novelas dialogadas, que son ya puro diálogo, y realmente, como sus 30 últimos años se centra en el teatro, pues le parece que es más directo, más fresco, el reproducir cómo hablan las personas, y que incluso puedes, si hablamos de adoctrinar, también lo logras con mayor veracidad, que no con tanta descripción como era al principio, de las novelas del XIX, con muchísima descripción, que son maravillosas descripciones, pero a lo mejor hoy en día faltan autores que sepan describir, vamos a suponer, los autores modernos de escritura, pero era tal el dominio que tenía la lengua, no siendo madrileño, por eso, precisamente igual, como no era madrileño, supo poner el oído en esa fraseología que se dice constantemente, pues además es tan complicado insertar eso en una lengua, digamos estándar, un español, un castellano estándar, no queda chavacano, por decirlo así, no distorsiona la lengua, y puede haber un cultismo al lado de esa frescura que da el coloquio. ¿Era quizá porque él era un observador de la cotidianidad de la vida y luego la trasladaba a sus páginas? Sí, la verdad es que desde que puso un pie en Madrid, 17, 18 años, pues claro, lo que hacía era estar en las cafeterías, bueno, a los cafés, que no eran cafeterías, eran cafés, y asistir a todo lo que podía, ¿no?, y observar. Entonces, un escritor, además de sentir por sí mismo las cosas, lo que tiene que hacer es observar, y esto, claro, ser muy observador. ¿Y es cierto que tenía una memoria prodigiosa? Pues sí, sí tenía una memoria prodigiosa. No, claro, porque yo creo que, por ejemplo, esa naturalidad con la que refleja el habla femenina, es por eso, porque al ser músico tenía muchísimo oído, y al tener oído, pues podía él mismo argumentar esa capacidad memorística, sabía el Quijote de memoria, y bueno, otras cosas. Esa es una memoria que él ha trabajado precisamente por la mirada de su visión, de la vida y de esa observación, y el oído, también. ¿Acabó pagando su militancia política? Sí, por supuesto. ¿Quizá por eso no le dieron el Nobel? Claro, desde mi punto de vista, quizá a veces es un poco error, si yo lo miro como un creador, si yo lo miro como un creador, hay veces que, claro, el compromiso político es una cosa, y él, claro, que por medio de sus obras y su pensamiento, él pensaba que España tenía que cambiar, que tampoco ha variado tanto, si lo vemos, pero, claro, quería, veía mucho más allá de lo que a lo mejor el resto de sus compañeros o ciudadanos, ¿no? Era un hombre de una lucidez casi profética, entonces, claro, eso, alguien que es un poco extraño en pensamiento, no suele encajar en la mayoría, y políticamente, no es que fuera muy peleón, y estaba decepcionado también con la conjunción republicana en la que él estaba, pues, bueno, no era un hombre de chanchullos, y entonces no le gustaba eso, no le gustaba que los políticos fueran veraces y que tuvieran compromiso, ¿no?, y que tuvieran esa impronta de, bueno, de fuerza, ¿no?, y de veracidad, sobre todo, entonces, ya en aquella época los políticos no daban ese perfil y él estaba ahí un poco, pues, bueno... Fuera de lugar. Yo creo que sí. Pero se acabó adaptando, ¿no tuvo una primera etapa más radical, más anticlerical, y una segunda más comprensiva, con esa España carpeto-betónica que le tocó vivir? Pues, era consciente de lo que estaba sucediendo, es decir, que el 98 y la pérdida de las colonias, claro, fue un antes y un después de esa posible evolución, ¿no?, de la institución libre de enseñanza, por ejemplo, que él era heredero de esa búsqueda de, bueno, de novedad, de cambios, cambios en la sociedad y en la educación, y, claro, no conjugaba muy bien con, pues, con algunos estamentos, y eso él, por un lado, atacaba, a lo mejor, se le ha tachado anticlerical, es que es un concepto, también hoy en día fuera de contexto, que no tiene nada que ver con que uno tenga fe, no tiene nada que ver la creencia en Dios con ser anticlerical, con eso estás atacando a los clérigos, es decir, a una institución. La que sea, X. Entonces, hay que ver un poco, creo yo, el contexto, sí que tuvo tres bombazos casi como best-seller, que llamaron mucho la atención por eso mismo, porque atacó a algo, a los jesuitas o lo que sea, que era lo que estaban, un poco a su modo de ver, manipulando la educación, y entonces esto lo atacó de una forma muy potente. Al ser republicano, pues, ya tenía, de momento, un frente, que era los estamentos eclesiásticos, y el rey. Entonces, claro, ya a partir de 1912, que es cuando se convoca su premio Nobel, creo que se convocó dos veces, pero una de ellas fueron los propios españoles los que escribieron para que no se lo dieran. Insiste mucho usted en que prefiere quedarse en la parte literaria más que en la personal, pero nos ha hablado mucho de esa sensibilidad hacia las mujeres. Benito Pérez de la II murió soltero, pero el mito le acompaña acerca de una larga ristra de amantes. ¿Es eso cierto? Sí, sí, lo único que tenemos, bueno, testimonios de correspondencia que están publicados y hay, pues, muchos testimonios. Entonces, bueno, eso sí que es agradable no inventar, pero sí se puede distorsionar. Es decir, el enfoque que tenía él de Madrid, por ejemplo, se puede hacer de dos formas. Una, como si fuera un autor de costumbres, como en Mesonía de Romanos, que no lo era. Otra, en Madrid, un escenario como podría utilizarlo Joyce, o sea, cualquiera. Entonces, es eso, digamos, las posibilidades que se... Y otras muchas más, me refiero, pero que podemos hacer un Galdós muy pequeño, cargado de etiquetas y de estereotipos, y hoy podemos hacer un Galdós enorme, más grande, que nos suba un poco la moral a todos, ¿verdad?, en este momento, de ser un autor que, ya no solo que muchos extranjeros han querido, por supuesto, venir a conocer España y sus personas también, ¿no?, o Madrid o Toledo, porque las quito de muchas ciudades. Es porque esos personajes, que son muy españoles, aunque podemos vernos identificados, también ha hecho seres universales, ¿no?, en parte. Fortuna, Tejacinta, son dos mujeres, y tantas otras obras, ¿no? Ese retrato, donde los españoles nos vemos muy identificados, con un abanico enorme de contradicciones, pero que todas esas contradicciones califican a lo que es ser español, a lo mejor. Y todo es así de contradictorio. Escribo anticlerical, pero a su vez tengo fe, y mañana escribo algo que el protagonista es un sacerdote, por ejemplo, como Nazarín, o la protagonista es también una mujer santa, unas novelas espirituales que nadie las ha escrito así. Entonces, esa es la contradicción, y mientras iba a pelearse con otros, ¿no? Entonces, no me gusta mucho, digamos, como profesora, estudiosa de él, muchos años, que mezclar todo. Pero forma parte de su vida. A fin de cuentas, tuvo una hija con Lorenza Cobián, tuvo un romance con Emilia Pardo Azal, ¿dicen? No, no, sí, sí. Ah, así está comprobado. Eso sí, porque hay correspondencia, sí. Y hay, además, evidencias de, por ejemplo, cuando estrenó en 1892 la obra Realidad, pues doña Emilia Pardo Azal le había sido infiel, o sea, dentro de que eran amantes, pues ella le había sido infiel en un viaje a Barcelona. Y, precisamente, él estrena esta obra, que se llama, que es la vida de un matrimonio, donde es ella la que es adultera. Y, entonces, claro, eso, pues, es un reflejo claro de Emilia Pardo Azal, quien estuvo en ese estreno. Y él lo que hizo fue, como, devolvérsela, teniendo una historia de amor con una de las actrices secundarias. Por ejemplo, ¿no? Con Concha Morel, que hacía un papel secundario, y eso ella también, pues, Emilia Pardo Azal, que era un gigante también de las letras, pues, hay muchas evidencias, claro, por supuesto. Y, bueno, Emilia Pardo Azal es otra incoherencia. Yo, cuando enseñaba en Francia, en la universidad, mis alumnos no entendían que una escritora naturalista fuera naturalista y católica. Digo, pues, es que, pues, ir a España. Y ahí veréis cómo somos. En fin, no todos los escritores han conseguido que la Real Academia le dediquen un adjetivo a su apellido. ¿Qué quiere decir ser galdosiano? Pues, yo soy galdosiana, es todo lo que tiene que ver con Galdós y con su obra, supongo. Ser galdosiano es vivir a Galdós, diría yo. Pues, tendremos ocasión de vivir a Galdós el próximo año, 2020, con motivo del centenario de su muerte. Rosa Amor del Olmo, creadora de, autor de Galdós, Diálogos Biográficos, gracias por habernos acercado un poquito más la figura de don Benito. A vosotros, muchas gracias, encantado. Nos vamos a hacer una pequeña pausa, de inmediato volvemos para hablarles de que los catalanes empiezan a estar cada vez más hartos de los independentistas y de los disturbios que les están causando, pero antes les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Puede un gobierno limitar la libertad de los padres a la hora de decidir la educación de sus hijos? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. No.